El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En Él se nos narra todo este signo de la multiplicación de los panes. Jesús va a revelarse como el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús es aquel que solamente puede saciar el corazón del ser humano. Nadie más. Hemos sido criados en Él, por Él y para Él. Digo San Agustín, nos creaste para ti. No descansaremos hasta que no volvamos a ti. Y así es. Así es. Solamente Jesús sacia los anhelos y los deseos más profundos del ser humano. Esos anhelos y deseos de amar, de ser amados. Solamente Jesús nos ama con amor eterno, incondicional, personal, con amor fiel. Solamente Él puede saciar estos deseos que el ser humano tiene. Otro amor es imperfecto. Otros amores son frágiles. Otros amores, pues son, son diversos. Solamente el amor de Jesús es capaz de saciar lo más profundo de nuestro corazón e impulsarnos también a amar a los demás. Solamente Jesús puede saciar esos deseos de existencia. Ese abismo que llevamos los seres humanos de vida, de eternidad, de existir, de vivir. Jesús es la vida. Y Él nos la ha participado. Él es la resurrección y la vida. Él es el único que nos puede hacer trascender de esta vida humana a la vida eterna. Solamente Jesús puede saciar esos anhelos y deseos de conocer, de indagar, de entender, de comprender. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Él es la plenitud del conocimiento. Conocer a Jesús es lo más grande, lo más pleno. Es lo que más hace al corazón del ser humano. Jesús en este pasaje quiere revelarse precisamente como el pan. Ese signo de la multiplicación de los panes quiere revelarnos la identidad más profunda de Jesús de ser el pan de la vida, el pan vivo bajado del cielo. Y así lo dice Él a la multitud. Yo soy el pan de la vida. El que viene, o sea, el que cree en mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué importante es venir a Jesús y creer en Él. Si no, hermano, andarás buscando, andarás buscando placeres, andarás buscando saciar los deseos de tu corazón y no podrás saciarlos. Parecerá que los sacías, pero no. No. Hará el más grande tus vacíos. Hará el más grande tus deseos. Solamente Jesús puede sacer esa hambre y esa sed. El que viene en mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. La multitud ha presenciado grandes prodigios, milagros. Todos han escuchado a Jesús, pero Jesús sabe que no han creído en Él. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que somos entregados en las manos de Jesús. Jesús sacia esa hambre y sacia esa sed. Seamos salvados por Jesús al creer en Él. Jesús pueda realizar su obra de salvación en cada uno de nosotros. Ese es el deseo del Padre, nuestra salvación, nuestra redención, que creamos en Jesús y así Jesús pueda darnos la vida eterna, pueda darnos la salvación. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. La misión de Jesús es salvarnos. Pero si nosotros no colaboramos, pues por más anhelos y deseos que Dios tenga, no podrá salvarnos. San Agustín dijo, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Dios quiere, Dios quiere salvarnos, pero necesita nuestra colaboración, nuestra cooperación. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea, todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Lo que nos toca a nosotros es creer en Jesús, es conocer a Jesús, es amar a Jesús, es servir a Jesús para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Si nosotros no cooperamos con la fe, quedamos fuera. Ya escuchábamos en estos días como los judíos preguntan, ¿y cuáles son las obras que tenemos que hacer? Jesús dice, la obra que el Padre espera de ustedes es que crean en Aquel que le ha enviado y que creamos para que Él pueda darnos vida eterna, para que Él pueda salvarnos. Hay la importancia, hermanos, de anunciar el Evangelio para que Dios sea conocido, amado, servido, acogido, recibido, y Dios así nos pueda salvar a cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios podrá salvar si tú y yo no somos testigos de Cristo resucitado? Si no anunciamos el Evangelio que es poder para poder salvar, ¿cómo Dios llevará a cabo la salvación, la redención? No se puede. No se puede. Necesitamos ser testigos, ser heraldos, llevar el Evangelio, compartir con las demás personas para que Jesús pueda llevar a cabo la redención y la salvación. Y recuerda, Él es el pan de la vida. El que viene a Él no tendrá hambre y el que cree en Él nunca tendrá sed. Darás en el blanco. Crecerás, madurarás, avanzarás, serás feliz, porque la felicidad solamente viene de Jesús. De nadie más, de nadie más, de nadie más te vendrá más que de Él, que podamos encontrarnos con Él, que podamos tener una experiencia de su amor, de su presencia en nuestras vidas, que haga surgir la fe y así creamos en Él y Él pueda vertir sobre nosotros, vertir sobre nosotros su vida, todo lo que Él es. Cuando nos unimos a Jesús por la fe, Él nos comienza a comunicar su corazón, todo su ser, toda su persona, toda su interioridad, nos es comunicada por la fe a cada uno de nosotros. Jesús comienza a vivir, Jesús comienza a reinar en cada uno de nosotros, de tal forma que un día podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo. Es Cristo quien vive en mí, porque la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Abrazamos a Cristo, creemos en Él y le pedimos que nos comunique toda esa fuerza de resurrección, que nos haga odiar el pecado, rechazar el pecado, que nos haga resistir y luchar contra las fuerzas del mal, para que no nos dejemos oprimir, esclavizar, y que también con su luz y su gracia, sabiduría, podamos rechazar las ofertas que el mundo nos presenta para hacernos enemigos de Dios, que Jesús reine en nuestros corazones, en nuestras almas, que Jesús nos llene de vida. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente esta predicación del Evangelio y la encontrarás en YouTube, por allí. Ojalá que la busques en YouTube y te suscribas allí en mi página, Padre Pedro Cristo, Flor de Reyes, para que te lleguen todas las notificaciones y ahí puedas encontrar las actividades del día, la misa, el Evangelio del día y otras muchas más predicaciones que por ahí hemos realizado a lo largo de todo este tiempo de vida. Que Dios te bendiga abundantemente y suscríbete en la página del YouTube. Bendiciones. Seguimos con nuestra celebración.